Tenemos también habilitado el chat en todo momento. Por favor, siéntanse libres de hacer preguntas por allí, de compartir información. Podemos estar interactuando de forma abierta por el chat de Zoom. Y pues a continuación quisiera ya entrar en materia. Tenemos una mañana, unas dos horas bastante copadas. Entonces vamos a hacer lo más eficientes y estrictos con el tiempo. Yo seré la persona que estaré moderando las presentaciones y los espacios de preguntas y respuestas. Hoy nos convoca el tema de gobernanza y participación. Al final también daremos más información sobre nuestros diálogos, pero tenemos otros dos eventos como este sobre otros dos temas. Y todos están organizados más o menos de la misma tónica. Tenemos una presentación inicial un poco más larga de contexto sobre este tema y también luego unos flash talks o mini charlas cortas en las que presentamos casos específicos, ya sea de países o de otras regiones del mundo. La idea es propiciar un intercambio, brindar información innovadora, actualizada y sobre todo comentar este trabajo en red que siempre estamos impulsando desde Condesan y desde la red Conéctate Amas, quienes son los auspiciantes de organizadores de estos eventos. Para no tardar más, quisiera presentarles a Luis Daniel Yambí. Él nos va a dar la bienvenida y abrir el evento y a presentar también en detalle la agenda que tendremos. Luis Daniel es doctor en ecología de la Universidad de York y actualmente es coordinador en los Andes del programa Adaptación en las Alturas, ejecutado por Condesan y financiado por COSUDE. También es profesor del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas en la Universidad de los Andes en Venezuela. Además, es investigador y facilitador de las redes Gloria, la red de bosques andinos y la red de observatorios socioambientales de los Andes. Bienvenido Luis Daniel, te dejamos la pantalla para ti y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Sash. ¿Pudieras compartir la pantalla de los diálogos y del programa de hoy, por favor? Claro que sí, ya te la paso. Bueno, buenos días a todos. Un gusto acompañarlos hoy. Y bueno, yo quería simplemente hacer una breve presentación de los diálogos, como les contó Sash, que estos son espacios de intercambio de experiencias y conocimientos de estrategias en torno a la gestión integral de las montañas andinas. Esta edición del 2024 es parte en realidad de una serie que comenzamos en el 2021 y siempre hemos tenido la idea de que estos diálogos regionales estén estructurados en torno a tres grandes temas. Uno que tienen que ver con gobernanza en las montañas, otros con gestión integral del conocimiento y otros sobre conservación, restauración y producción. Esta vez también estamos haciéndolo de esta manera, con estos tres ejes temáticos. Y en este ciclo vamos a empezar hoy con el de gobernanza y participación. Luego vamos a continuar el 4 de abril con una gestión integrada del conocimiento en los Andes, tocando temas de monitoreo y con un enfoque más integral, más multidisciplinario. Y finalmente el 9 de mayo vamos a culminar este ciclo del año con el diálogo sobre estrategias de conservación en los Andes, de restauración de paisajes y de producción sostenible. Y bueno, entonces ahora lo que les quería contar es un poco más, estos son además diálogos organizados, como les dijo Saskia, por Condesan y Conéctate a Más. Y en particular dentro de Condesan por el programa de adaptación en las alturas que estamos implementando en la región de los Andes y que está empezando su segunda fase. En la siguiente entonces les voy a contar un poquito sobre la estructura del día de hoy. Hoy vamos a tocar entonces el tema de gobernanza y participación para la gestión integral de las montañas. Tenemos una conferencia inicial desde la Iniciativa Andina de Montaña sobre los avances y retos para la incidencia a nivel regional y global. Un poco viendo ese puente entre los procesos globales de toma de decisión, de gobernanza a través de espacios estratégicos en la agenda planetaria, como las COPS de biodiversidad, de cambio climático, etcétera, y la vinculación con lo local y lo regional a través de plataformas como la Iniciativa Andina de Montaña, que une a los siete países andinos, pero también tenemos hoy la visita de la Convención Alpina con World Fair, quien nos va a hablar un poco sobre la estrategia de la Convención Alpina en torno a este vínculo entre escalas para la incidencia. Entonces, luego de esa conferencia inicial vamos a tener, como les contó Saskia, cuatro flash talks o charlas más cortas de diferentes países de los Andes y de los Alpes. De Colombia nos acompaña Patricia Tobón, que nos va a contar un poco qué ha pasado con el Pacto de los Bosques en Antioquia. Luego de Ecuador vamos a tener a Ángel Onofa, que nos va a contar sobre la Minga de la Montaña, que es una plataforma que integra varios actores en torno al desarrollo sostenible en las montañas de Ecuador. Luego vamos a tener de Chile una charla sobre construcción de políticas hídricas regionales para la gestión integrada de cuencas. Y finalmente, como les comentaba, vamos a tener a Wolfgang Mayhofer, que nos va a hablar sobre la Convención Alpina y los temas prioritarios durante el 2024 en el marco de la Convención. Luego vamos a abrir la discusión para un foro. Y finalmente nos va a acompañar María Arguello, la directora ejecutiva de Condesan, para hacer algunas reflexiones finales y anuncios sobre los próximos espacios de estos diarios. Entonces, bueno, sin más, los dejo con la conferencia inicial a cargo de Karen Price y Vili Zamorón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Daniel. Un pequeño anuncio antes de presentar a nuestras conferencistas. Tienen la opción también de escuchar en dos idiomas estas presentaciones. Tenemos colegas de otras regiones del mundo, entonces se puede escuchar en español o en inglés. Les presento entonces a Karen Price. Ella es ingeniera forestal con estudios de maestría en cambio climático. Tiene más de 20 años de experiencia en proyectos vinculados a la adaptación al cambio climático, la gestión integrada de recursos hídricos, la gestión de riesgos y áreas protegidas. Actualmente es la responsable de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Andina de Montaña. Y también nos acompaña Vili Zamorón, quien es bióloga de la conservación egresada de la Universidad del Zulia, con maestría en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Es presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología y fundadora de la Red Latinoamericana de Jóvenes Líderes para la Gestión de Áreas Protegidas. Actualmente es la asistente de la Secretaría Técnica de la Iniciativa Andina de Montañas en Condesán. Bienvenidas Karen y Vili y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Sas. Gracias. ¿Ya puedo compartir la pantalla? Vamos a hacer una presentación compartida, pero sin salirnos del tiempo establecido. Así es. Bueno, un gusto estar acá con ustedes y a todos los interesados en este inicio de los diálogos regionales. Es una gran oportunidad para conversar, para reconocernos y aprender un poco de las experiencias en la región y también con nuestros invitados de la Convención Alpina. Yo voy a tener el honor de iniciar para comentarles un poco de la iniciativa Andina de Montañas, que es una plataforma voluntaria de los siete países andinos y por eso es un hito bien importante de coordinación, de trabajo conjunto entre Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, que ya cuenta con 16 años. En la iniciativa Andina de Montañas nos enfocamos en fortalecer el diálogo regional orientado a promover y emprender acciones conjuntas encaminadas a la conservación y al desarrollo sostenible de nuestras montañas, así como en la formulación e implementación de políticas públicas, estrategias, planes y programas, todos orientados siempre al desarrollo de las poblaciones en nuestras montañas andinas, de los países miembros y en conjunto afrontar todos los retos del cambio climático en estos ecosistemas. Durante 16 años hemos establecido mecanismos de coordinación. No es fácil, cada país tiene sus prioridades, tiene sus retos, está afrontando diferentes problemáticas, pero hemos logrado entonces desarrollar un conjunto de principios y mecanismos de conducción que nos han permitido tener esta continuidad en el tiempo y poder entonces avanzar a través de procesos participativos, procesos de construcción conjunta, todo enlazado en una buena gobernanza y una gobernanza que responde entonces a esos retos comunes. Aquí en la lámina pueden observar un poco de nuestra estructura. Tenemos entonces el Consejo de los Países Miembros que está formado por representantes de cada uno de estos países, un representante político y un representante técnico. A través del Consejo de los Países Miembros se toman las decisiones y anualmente nos vemos para ver cómo hemos venido trabajando, cuáles son las acciones que faltan por desarrollar y cómo entonces poder incidir en posicionar el tema de las montañas en todos los ámbitos nacionales, regionales y globales. Tenemos debajo del Consejo de los Países Miembros una coordinación regional que cambia cada dos años y que en este momento está asumida por Colombia. Esta coordinación regional entonces es temporal y lo que permite que la iniciativa se mantenga en movimiento son las mesas de trabajo que tenemos en funcionamiento, la de gobernanza, financiamiento y la de gestión del conocimiento y comunicación y los grupos ad hoc que se van formando de acuerdo a las necesidades de los diferentes años. Y toda esta iniciativa tiene un motorcito de trabajo que es la Secretaría Técnica que ha estado bajo la representación y el apoyo de Condesam. Entonces somos el motor que permite articular los diferentes espacios de trabajo y de tomas de decisiones y una de las experiencias más importantes y en lo que estamos trabajando es, bueno, cómo lograr que todo este trabajo regional sea aterrizado en los diferentes comités de montaña y las oficinas de trabajo de montaña de los países miembros. Porque a pesar de que estos representantes o puntos focales que tenemos en el Consejo puedan formar, son parte de estos comités de montaña, aún muchas de las acciones requieren ser aterrizadas y requieren ser transformadas, digeridas en las políticas públicas de cada uno de los países. Uno de los grandes retos que hemos podido desarrollar en conjunto es, bueno, definir cuáles son las temáticas, las temáticas que vamos a trabajar en conjunto y tenemos estas cuatro grandes áreas, que es biodiversidad y servicios ecosistémicos, cambio climático y gestión de riesgo, salud y reducción de la pobreza, y finalmente los recursos hídricos y seguridad alimentaria. Entonces, esto es lo que nos permite tener un norte, un horizonte, un camino de trabajo en conjunto, y bueno, cada año desarrollamos entonces una serie de acciones que nos permiten enfocar y pensar cómo podemos entonces solucionar a nivel regional y nacional, poder abordar estas diferentes temáticas con conversatorios, con investigación, con encuentros, intercambios de conocimientos entre los diferentes grupos regionales y también con grupos internacionales. El año pasado tuvimos la oportunidad de compartir con la Convención Alpina y nos están acompañando en este primer diálogo. Entonces, toda la información de la iniciativa la pueden conseguir en la página web y Karen les va a comentar cómo hemos venido trabajando todos estos años. Gracias, Vilisa. Entonces, Vilisa ha hecho un pequeño, digamos, repaso de qué es la iniciativa, qué hace, cómo nos organizamos, y justo lo repetíamos porque, la verdad, estos espacios, si bien muchos ya nos conocemos, hay otras personas, representantes nuevos, que es importante poder transmitirles hacia dónde es el horizonte que nosotros trabajamos. Entonces, un ejercicio interesante que en general creemos que es bien importante y lo hemos hecho en la iniciativa, Andina, es poder reflexionar a partir de la historia que tiene. ¿No? Ustedes están viendo aquí en la imagen, digamos, la vida de la iniciativa, el contexto de las montañas en nuestra región y cómo ha ido, digamos, avanzando el trabajo de la iniciativa. Esta reflexión nos permitió ver que habíamos ido, digamos, un poco a la par en algún momento de eventos internacionales muy importantes o acuerdos internacionales como fue el Año Internacional de las Montañas, el año 2002, ¿no? Cómo entre el 2002 y el 2005 hubo una muy alta, digamos, representatividad de los Andes en todas estas discusiones globales. Luego esto bajó un poco, nace la iniciativa en el año 2007 y, bueno, hemos ido avanzando, como muchos de ustedes ya saben, desarrollando con el apoyo inicialmente de FAO, ¿no? De Naciones Unidas a través de FAO en el desarrollo, perdón, de... ¡Uy! ¿Se está moviendo, Bilisa? Se ha dejado de... ¡Ah, exacto! Muchas gracias. Ustedes van a ver ahí, entre el año 2011 y el 2018 que tenemos, se desarrollan algunos proyectos, los países comienzan a definir sus comités o comisiones de montaña, estamos mejorando los mecanismos de coordinación, el 2018 se define un Consejo de Países Miembros, y quiero que de ahí le den una mirada entre el 2020 y adelante, ¿no? Porque empiezan, bueno, a aparecer muchos globitos, por decirlo de alguna manera, y es que estamos en esta etapa de consolidación que nos ha permitido en los últimos, realmente, tres, cuatro años poder tener los grupos de trabajo que mencionó Bilisa, operando, una dinámica de diálogos, de espacios regionales, de intercambio, que han sido y son muy importantes, este es uno de ellos, ¿no? Documentos de planificación estratégica, como un plan de acción o una hoja de ruta, un llamado a la acción, es decir, cómo ya presentamos una propuesta, una moción, una posición como iniciativa hacia la sociedad, y también definiendo, ¿no? Temas como las prioridades temáticas que mencionó Bilisa. Entonces, siempre consideramos que esto es bien importante para poder ver cómo vamos avanzando, cómo nos vamos retroalimentando con los procesos globales que también dan, que principalmente están vinculados a las COPs de cambio climático y biodiversidad. Siguiente, por favor. Entonces, como tenemos el tiempo corto, ¿no? La idea era poder presentarles la iniciativa, cómo vamos avanzando, y cuáles son los retos y oportunidades que vemos en estos años próximos. Y justamente un poco va obedeciendo también a cómo hemos organizado este webinar y las presentaciones en el tema de la intervención de los diferentes países. Y creemos que aún es un reto y nos va a abrir una oportunidad a mejorar la articulación desde lo regional a lo nacional. Bilisa presentó este organigrama, que ustedes veían cómo nos organizábamos, y todos esos espacios nacionales que ya existen o están en formación, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podemos hacer más fuerza en esa interacción entre la iniciativa y cada uno de estos espacios, ¿no? Y eso tiene que ver también con el conocimiento de cómo está cada país y cómo está la región. Por eso consideramos que actualizar estos diagnósticos, tenemos información que pueden acceder a la web, por ejemplo, sobre cómo es el accionar en cambio climático, en adaptación a cambio climático en montañas de los países. Y esa información nos ha servido para hacer propuestas, ¿no? Sin embargo, necesitamos actualizarnos y ver cuáles son los avances de cada país y los puntos de encuentro que también podamos tener. Por eso, y esta información, ¿por qué nuevamente nos sirve para esta articulación? Porque algo muy importante que lo hemos ido aprendiendo o afianzando es el desarrollo de propuestas, ¿no? De propuestas de carácter regional que estén alineadas a las prioridades nacionales en base a información científica que nos permita tener un insumo para poder atender de manera oportuna hacia posibles opciones de financiamiento de proyectos de carácter regional. Tuvimos la oportunidad el año pasado de desarrollar también un estudio de vulnerabilidad, por ejemplo, de adaptación a cambio climático en zonas de alta montaña de la región andina, que nos dio un escenario muy interesante de siete cuencas que nos permite poder tener la información suficiente para poder diseñar propuestas regionales. Siguiente, por favor. Y siguiendo con la mejora de la articulación regional, es que algo que también hemos aprendido y consideramos que tenemos que seguir adelante afianzándolo es esta promoción de trabajo entre pares, ¿no? Hemos trabajado mucho con entidades gubernamentales, sí, ¿no? Y estamos entrando a explorar un poco cómo va la academia, la ciencia, aún tenemos que afianzar espacios con la sociedad civil, ¿no? Y quizás el trabajo entre pares, uno de los retos que siempre tenemos es ir un poco, digamos, a una escala más pequeña aún, ¿no? Cómo podemos abrir espacios para quizás autoridades a nivel local, gobernadores, alcaldes, y desarrollar también estos talleres de intercambio entre los países, tomando en cuenta que uno de los puntos de mayor interés en los que estamos convergiendo tiene que ver con los sistemas productivos y con la, digamos, revalorización o potenciar, ¿no? El patrimonio natural y cultural. Cómo estos espacios que tenemos todos los países respecto a sitios de patrimonio natural y cultural podemos potenciarlos y podemos, digamos, usarlos como una base para una visión de integración regional. Entonces, esto sigue siendo un reto y aquí les compartimos algunas imágenes de las cuales, la verdad, estamos muy contentos porque hemos logrado en eventos globales poder tener una representación de por lo menos cinco de los siete países, en algunos casos más, que afianzan, ¿no?, la imagen del trabajo colectivo que se tiene y se promueve desde la iniciativa. Siguiente. Otro reto que vemos es el de promover la articulación entre redes, ¿no?, y de la academia y las autoridades. En general, siempre la información científica es base, lo ideal, para que sea tomado y facilite una toma de decisión, ¿no? Entonces, si bien también somos conscientes de que hay entidades técnicas competentes en cada uno de los países que desarrolla investigación y genera información, la articulación con el rol de la academia, las redes de investigación, las universidades, las redes de monitoreo, hacen, pues, más robusta esta información que permite decisiones más oportunas. Entonces, vemos que queremos afianzar estos espacios que sean regulares, ¿no?, de diálogo entre la academia y los representantes gubernamentales, porque recogemos también de los funcionarios públicos que aún, ¿no?, es necesario establecer estas redes entre diferentes países de la región, aprendizajes mixtos, que nos permita avanzar de una forma, digamos, mejor, ¿no?, para, por ejemplo, hacer estrategias más finas en temas de adaptación al cambio climático. Y creemos también que es un espacio bien interesante. Regresar, por favor, un momentito, gracias. Porque el intercambio con la academia y los representantes gubernamentales también afianza el rol de la academia para afrontar problemas de bien común, ¿no?, o de interés común, mejor dicho. Y, bueno, lo que esperamos también es poder consolidar, ¿no?, este espacio de intercambio entre los países, sobre todo en estos procesos de diseño de políticas nacionales, implementación de políticas nacionales, de evaluación de políticas nacionales, que nos permita potenciar aprendizajes en la región. Siguiente. Otro reto que tenemos definitivamente sigue siendo el posicionamiento de las montañas en los diferentes niveles, ¿no? Ya seguramente nos han escuchado decir lo mismo, digamos, pero es un tema pendiente, ¿no? Definitivamente las montañas no consideramos, en general, no están lo suficientemente posicionadas aún. Entonces, ¿cómo proponemos esto? Bueno, definitivamente nuevamente basamos en la evidencia, ¿no? Las redes de monitoreo, las redes de investigación, ustedes pueden ver en la parte superior derecha varios logos, y es que no son pocos, no son pocas las redes de investigación y monitoreo que existen en la región, y tampoco son pocas las instituciones especializadas en los estados relacionadas a ecosistemas de montaña, glaciares, principalmente. Entonces, queremos afianzar ese intercambio entre estas instituciones, porque son las que nos van a dar la fuente que nos permita información para visibilizar el valor de las montañas, ¿no? Ustedes también pueden visualizar una de las infografías, que es una de las estrategias que tenemos para dar una visión regional al mundo, y todo esto es gracias a la información que sacamos de esas redes y la de la investigación y de las instituciones públicas. Entonces, ahí creemos que, otra vez, ¿no? Afianzar el rol de la generación de la información para la sensibilización que nos permite el posicionamiento es parte del reto y la estrategia que vamos siguiendo. Siguiente, por favor. Y siguiendo también con el posicionamiento, bueno, esto es algo que venimos también trabajando desde hace tiempo atrás y tiene que ver con tener presencia, ser parte de espacios globales, regionales, nacionales, en los que podamos nuevamente dar relevancia a los ecosistemas de montaña. Tenemos, creemos que un plus. Buena parte de los representantes del Consejo de los Países Miembros son parte de misiones, ¿no? Son profesionales con una alta capacidad y que ahora tengan un poquito más de conocimiento en temas de montaña nos ayuda a potenciar su participación, nos ayuda a afianzar las agendas nacionales y no perder, literalmente, oportunidades de estar en espacios como la COP, como las COPS, sin que necesariamente tenga que estar alguien, por ejemplo, de la Secretaría Técnica, ¿no? Y eso nuevamente refuerza el rol y el compromiso que pueden tener cada uno de los países en la representación de la iniciativa en espacios globales y en espacios nacionales que estamos viendo, ¿no? Actualmente varios países como están poniéndole mucho esfuerzo a potenciar los ecosistemas de montaña, ya sea en los páramos, en los glaciares, en las punas, en nuestras diferentes regiones. Y, bueno, este año tenemos una gran oportunidad al ser en Cali la COP de biodiversidad, ¿no? Vamos a afianzar nuevamente este proceso. Siguiente, por favor, que creo que ya estoy con el tiempo justito. Y, bueno, si bien esto es un reto, también es una oportunidad, ¿no? La adaptación al cambio climático es una oportunidad porque lo que esperamos es poder afianzar, ¿no? Aportar, afianzar la cooperación, ya que finalmente buscamos soluciones comunes. Quizás puedan haber soluciones transfronterizas, eso es lo que estamos entendiendo, enfocando, cómo el aprendizaje en base a los planes de adaptación de los países, ya algunos están actualizando sus comunicaciones nacionales, cómo potenciar, ¿no?, ese conocimiento y facilitar el intercambio entre los profesionales que permita nuevamente relevar los temas de montaña y orientado principalmente a incrementar, ¿no?, la resiliencia de los ecosistemas y de las poblaciones asentadas en las zonas de montaña. Siguiente, por favor. Y algo que queríamos comentarles, ¿no?, igual les vamos a avisar, es que algo que, una estrategia que nos ha servido y estamos muy agradecidos, la verdad, con el apoyo del programa de Naciones Unidas y también con la Convención Alpina y la Convención de los Cárpatos, es poder haber tenido un espacio de intercambio, un espacio de aprendizaje, ¿no?, en el cual con representantes del Consejo de los Países Miembros y la Secretaría Técnica hemos podido entender, ¿no?, y por qué no capitalizar lo que vamos a aprender, lo que hemos aprendido en la iniciativa. Tenemos un documento que vamos a compartir luego con ustedes, ¿no?, respecto a la experiencia de este evento, de esta misión, y que va a estar en inglés y en castellano. Siguiente, por favor. Se quedan cuatro minutos, Karen. Correcto. Y justamente, en base a este documento que les vamos a compartir, ¿no?, que ha sido una excelente reflexión, creemos que, orientados a este posicionamiento de las montañas, es que cuanto más, digamos, idea común o lenguaje común podamos tener en espacios globales y regionales, ¿por qué no?, nos van a permitir potenciar el trabajo que se ha desarrollado. Las montañas, definitivamente muchos sabemos que, bueno, son puntos calientes de biodiversidad, altamente vulnerables al cambio climático, y creemos que esta experiencia, en base a este trabajo de las tres cordilleras, que si bien tenemos maneras distintas quizás de afrontar la gobernanza o de gestionar el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático, también tenemos retos comunes, ¿no?, relacionados a temas de biodiversidad, servicios ambientales, planificación, actividades económicas, ¿no?, y estos puntos de coincidencia nos van a permitir a estos espacios, a estas convenciones, y por qué no, de otras zonas de montaña en el mundo, mejorar nuestra capacidad de gestión ante un mundo cambiante, ¿no?, y poníamos un mundo cambiante no solamente por el tema climático, ¿no?, sino porque somos sociedades en constante evolución y porque no tensión, y eso nos permite, digamos, entender desde otra perspectiva, no solo necesariamente la andina, sino de los otros países que comparten espacios de montaña, cómo vamos a poder afrontar los retos que vienen adelante. Entonces, esta era, digamos, una presentación, ¿no?, que lo que espera, ¿no?, es poder haber dejado con ustedes una mayor claridad de qué hace la iniciativa Andina de Montañas, cómo nos organizamos, qué es lo que hemos ido avanzando, qué es lo que tenemos pendiente aún, y qué es lo que estamos proponiendo hacer en un corto tiempo, digamos, de mediano plazo, que nos permita afianzar el trabajo que venimos desarrollando. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Karen y Billy. Excelente presentación. Creo que es un pantallazo rápido, pero a la vez bien completo de lo que es la iniciativa Andina de Montañas y sobre todo los avances significativos que ha tenido en los últimos años. Vamos a compartir ese documento también, como dijo Karen, pero antes de eso abrimos un momento, un espacio de preguntas y respuestas. Tenemos unos minutos para eso, así que le doy la palabra a Mariluz Romero. Mariluz, ¿nos escuchas? Yo creo que ella tiene la mano levantada desde el inicio, pero por equivocación. No estoy segura si... Disculpenme, buenos días. Buenos días. Creo que sí se me activó, pero yo estoy muy atenta a cada una de las presentaciones y solo sumarme a ese desafío que están emprendiendo todos de posicionar la montaña como ese espacio en el que hay que seguir fortaleciendo la investigación, la información y sobre todo la toma de decisiones en este contexto que bien lo ha dicho Karen, es cambiante, no solo a nivel ambiental, sino también a nivel social. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Puede simplemente abrir su micrófono o intervenir? Yo quería hacer rapidito un comentario como recién ingresando a la iniciativa uno desde afuera no entiende a veces por qué los procesos son tan lentos y la paciencia es la que hay que armarse cuando estás, cuando eres parte del trabajo, ¿no? En esos procesos y créanme que que aunque son han sido como al inicio fueron muy puntuales y luego se ha podido ir como avanzando y que todo fluya más rápido y se pueda ir entonces enfocados en ese objetivo es porque siete países por más que seamos andinos compartimos cultura compartimos ese ese amor por la cordillera no es sencillo, ¿no? y estos procesos pues pueden impulsarse cuando se logra esa articulación que es algo que me gusta de la iniciativa entre el mundo científico los estados que están interesados en estos temas prioritarios y bueno, lo que se puede desarrollar a través de los financiamientos y los proyectos entonces creo que eso es importante que como científicos lo tengamos en cuenta a la hora de definir propuestas y también a la hora de acercarnos a las diferentes instancias que existen para los diálogos con los estados gracias estamos hablando de lugares que están muchas veces en los faldeos en los faldeos tienen poblaciones como el mundo académico este mundo que está viendo el proceso de las montañas como involucra también a esas comunidades porque a nosotros que somos el comité ambiental de acá de Paine de la comuna de Paine a nosotros nos preocupa mucho lo que está ocurriendo en las montañas el agua el agua está haciendo no solamente es un tema de cambio climático sino que aquí tenemos claramente un sistema muy depredador muy depredador de los ecosistemas muy depredador del agua y ese sistema no lo podemos negar entonces como se involucran todas estas cosas para que también el mundo académico las considere y se hagan informes que realmente involucren todo en un todo porque aquí no solamente estamos viendo esto que está ocurriendo sino que además están ocurriendo un montón de cosas que tienen que ver con procesos sociales con tomar conciencia de lo que significa la protección del medio ambiente en la naturaleza y en este momento perdónenme pero yo creo que ningún país que está dentro de estos siete países lo está considerando como debiese ser eso muchas gracias muchas gracias nuestros panelistas quieren tal vez hacer una réplica sí claro bueno gracias gracias también por la por la pregunta y es verdad ahí hay varios varios puntos creo que es interesante siempre recordar que un reto en general es la investigación transdisciplinaria por decirlo así muchas veces sí sí claro que hay avance desde la hidrología desde la geografía la ecología sin embargo aún no son tan comunes aquellos estudios que puedan mezclar estos temas digamos de carácter más de ciencias naturales con ciencias sociales estudios etnográficos antropológicos que puedan también permitir cómo la dinámica de la naturaleza genera una influencia en el cambio social son pocos aún los que existen en la región pero existen y justamente eso es lo que esperamos poder afianzar estos espacios de aprendizaje en Perú se han desarrollado varios de estos estudios también en Ecuador quizás en Chile no tantos pero podamos encender digamos esa mecha que nos ayude a recoger aprendizajes de otros países que puedan ser llevados a países hermanos por decirlo porque así somos ¿no? entonces creo que la recomendación vale y otro punto que creo que sí es importante reflexionar es que la iniciativa andina es un espacio regional porque cada país digamos soberanamente tiene también espacios nacionales los espacios nacionales de nuestros países son en general conformados por instituciones públicas ¿no? dentro de sus competencias ¿y cómo se puede ir mejorando la interacción con la sociedad civil también en estos espacios? ¿no? ¿cuáles son esos puntos de conexión? en algunos ya están en otros faltan afianzar en otros hay otros mecanismos pero digamos conocer esa ruta de recojo de expectativas de preocupaciones es un aprendizaje en general en la región Sí y para sumar a lo mencionado por Karen en el documento de vulnerabilidad está bueno ¿cómo afecta esto a las comunidades andinas y cómo entonces se puede abordar con esta información científica que ya se tiene en el efecto del cambio climático en los ecosistemas de montaña esas problemáticas que van a afectar entonces los servicios ambientales y los modos de vida de nuestros pueblos andinos entonces la idea es que esa información sirva de base para el acercamiento entre esta necesidad que tienen las comunidades y que mencionas muy bien y bueno cómo entonces poder atender y trabajar en relación y lo otro es que cada vez más ¿no? se encuentran las ciencias sociales con las ciencias naturales y por ejemplo para las investigaciones en cambio climático es necesario que no caigas en malas adaptaciones ¿y cómo caigas en malas adaptaciones? cuando no entonces tomas en cuenta los procesos locales cuando no tomas en cuenta cómo eso puede afectar o no la dinámica social que existe en el ecosistema en el sitio donde estás trabajando y cada vez es más común que pensemos en una gestión integral de los ecosistemas ya la cuenca no es sólo arriba donde nace el río sino que se hacen proyectos y se abordan las problemáticas de forma integral y la idea es que como ciudadanos entonces podamos impulsar cada vez con mayor determinación y aprovechar los diferentes espacios nacionales para que esa información que existe pues sea tomada por los estados muchas gracias vamos a aceptar dos preguntas más recuerden que luego tenemos un espacio más amplio para la discusión tenemos a Gustavo por favor y si puede ser de una vez Erika que hagas tú también tu pregunta para tenerlas en bloque gracias adelante hola buenos días bueno gracias por la invitación interesante las conclusiones y queríamos más que una pregunta poner a disposición de los representantes y asistentes a esta reunión estamos haciendo una tarea de gobernanza climática en nuestro país la República Argentina y acordando en forma participativa como se planteó acá la evaluación de los daños a raíz de la plataforma de Varsovia de la Convención de Cambio Climático estamos elaborando una metodología para Informe País para la determinación de daños y probables perjuicios en relación al cambio climático que tiene un capítulo especial relativos a las montañas entonces estamos ansiosos por compartirlo este y nos ponemos a disposición para los que estén trabajando en esta materia para poder este transmitir este trabajo inter y transdisciplinario entre los ámbitos gubernamentales y la academia muchas gracias por la invitación muchas gracias Gustavo por el anuncio y por estar aquí no sé si Erika me parece que quería hacer una pregunta también sí bueno buenos días con todos gracias por de antemano por importante evento que permite un poco este conocernos por lo menos inicialmente por este medio virtual pero también permite un poco irnos alineando a esta necesidad que existe entre la academia o los investigadores o los tomadores de decisión en este caso particular mi persona trabaja para una institución gubernamental de Perú yo trabajo en el servicio nacional forestal que es la autoridad forestal nacional de Perú y los últimos años desde el año pasado con mayor énfasis se ha intentado generar cambios en la gestión o la intervención que tiene el gobierno pero en la mayoría de los casos como que dependemos de una voluntad política de un interés político para algunos cambios significativos dentro del manejo del recurso forestal y de fauna silvestre en el país entonces ahí se identifica la necesidad como ya lo han precisado la experiencia importante de estos estudios casos o estos estudios que se vienen avanzando a nivel de un espacio multisectorial por un lado pero también cómo estos se insertan dentro de las políticas o de las gestiones públicas que tiene nuestro país por eso ahí yo me gustaría saber si en alguno de estos ponentes tienen alguna experiencia puntual concreta que ya se ha generado este aporte significativo de la academia o del investigador y pues han generado incidencia en los cambios de proceso de gobierno de sus países porque ahí está un poco todavía el que no se logra o sea existen a veces investigaciones a nivel multisectorial de varias disciplinas pero aún así eso no es considerado por el tomador de decisión por muchos factores que todavía no se ha logrado ese éxito por completo porque si no sería interesante que toda investigación que se haga transversalmente sobre todo que pueda servir para una mejor toma de decisiones pero como lo vuelvo a repetir en Perú por lo menos no hay muchas experiencias concretas hay algunos avances que se ha intentado generar pero no son a gran escala no es como una política nacional lo dejo ahí como un análisis para ir viendo de qué forma podemos colaborar y también apoyarnos como países latinos gracias muchas gracias Erika veo una mano más Patricia por favor sí buenos días a todos un poco para dar respuesta a la última inquietud si quiere en el transcurso de mi presentación va a haber un ejercicio de participación donde sí hemos logrado incidencia política que es el pacto por los bosques de Antioquia entonces ahora con mi presentación podrás tener algunas respuestas a cómo se han hecho y luego ahí quedarán los datos nuestros para por si necesitas algo en particular muchas gracias muchas gracias muchas gracias Karen y Billy no sé si tienen algún comentario final y no pues avanzamos con nuestra agenda muchas gracias más bien y vamos adelante muchísimas gracias Karen y Billy recuerden como les dije antes que tenemos un espacio más amplio para discutir luego de estas cuatro mini charlas que tenemos a continuación la primera es para hablar sobre el pacto por los bosques de Antioquia con Patricia Tobón Patricia es ingeniera forestal de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en gestión para el desarrollo de la Universidad Bolivariana tiene amplia experiencia en la construcción de alianzas para el escalamiento de políticas prácticas y herramientas para el manejo sostenible de los bosques andinos es miembro activa del pacto por los bosques de Antioquia en la Secretaría Técnica estamos muy contentos Patricia de tenerte aquí bienvenida y adelante con tu presentación te aviso cuando te queden muchas gracias un saludo muy especial a todos desde aquí de las montañas de Antioquia en Colombia y muchas gracias por invitarnos a este diálogo regional un tema tan retador un tema del cual yo sé que todos los países tenemos digamos muchos compromisos a nivel no solamente profesional sino como decía la señora que habló de Chile ese ejercicio de lo social que es también tan importante o que es también lo que es digamos el más importante toda vez que son ellos pues como los que están realmente en estos territorios entonces un saludo muy especial a todos los que se conectan y a los colegas conferencistas voy a compartir la presentación ahí se está viendo lo vemos muy bien y gracias bueno la importancia de los bosques en la sostenibilidad del departamento de Antioquia ya pasó es que miren estas cifras nosotros tenemos esa extensión 63.612 kilómetros cuadrados y de ella un poco más de la mitad es la extensión que tenemos en bosques y con una pérdida de bosque yo creo que pasa en todas partes en los últimos 20 años muy grande y que a pesar de los enormes esfuerzos que se hacen digamos que sigue vigente esa preocupación de esa pérdida de los bosques y sobre todo los bosques andinos este es el mapa de nuestro departamento ahí ustedes pueden ver cómo está repartido el tema de los bosques y esta preocupación es grande por lo siguiente mire tenemos unos bosques que están muy cerca a la ciudad capital a Medellín y que tienen una alta vulnerabilidad en el tema de construcciones de urbanismos de urbanizaciones casi toda la gente de Medellín está queriendo venirse a vivir a estos espacios lo que hace que tengamos derrumbos muy grandes en las partes un poco más lejanas tenemos el problema de la minería en otras partes tenemos el problema de la agricultura que también es indispensable pero que habría que entrar pues como a regular el pacto por los bosques tuvo su origen en la preocupación de profesionales de la ciencia forestal y afines en el ejercicio de nuestra profesión nosotros observábamos cómo se incrementaba la tala indiscriminada en los años 2000 2005 y empezamos a hacer una cantidad de tertulias muy importantes con la academia y con las entidades ambientales y veíamos cómo esas herramientas técnicas y legales implementadas desde las misiones institucionales no eran suficientes para enfrentar los efectos de la deforestación entonces esas amplias jornadas en estas tertulias se discutían temas tales como las causas de la deforestación las soluciones y si había naciones puntuales exitosas en torno digamos al manejo sostenible de los bosques esta es la pregunta que me han hecho entonces digamos que todas estas tertulias se materializaron en un gran evento que hicimos en el 2011 evento que llamamos seminario región biodiversa donde nos reunimos más de mil personas mil personas tanto profesionales del sector forestal y de otras áreas afines pero también muchos profesionales de las áreas sociales por la importancia que tiene para nosotros el ejercicio de la participación este evento de mil personas como les digo lo celebramos en octubre del 2011 estamos cumpliendo entonces ahora 14 años del pacto por los bosques y dejó como gran conclusión un acta de compromiso para que todos iniciaran un trabajo de manera voluntaria en la búsqueda de soluciones digamos a estos problemas que se estaban dando en ese momento y que se siguen dando por supuesto en el departamento estas actas esta acta fue firmada por instituciones privadas por instituciones públicas fue firmada por personas también en sus profesiones y digamos que todos estos estas personas que firmaban adquirían una responsabilidad facultativa para hacer acciones voluntarias de manera individual o asociadas con otros para cumplir los principios del pacto por los bosques que se constituyeron un poco más tarde ahora se los voy a contar en este momento el pacto por los bosques cuenta con 831 signatarios distribuidos entre instituciones que son unas 218 y personas que son 613 más o menos todos los días nosotros estamos buscando y nuestra misión es tener más signatarios porque nos ha posibilitado que el ejercicio mismo del trabajo voluntario haya logrado en el departamento de Antioquia muchas cosas y hayamos hecho incidencia política también para tomar muchas acciones no solamente a nivel del departamento sino a nivel nacional en el 2012 nosotros nos dábamos cuenta y advertíamos la necesidad de que el compromiso como signatario y pues hacíamos un llamado a la movilización social en torno al pacto por los bosques pero que requería un plan de acción entonces implementamos el plan de acción que tenía estas líneas estratégicas o estas acciones la primera era la gestión del conocimiento y la información a fin de que generáramos una información que tuviera un carácter técnico y científico muy claro en casi la mayoría de los procesos constructivos y de los proyectos a nivel de Antioquia en los planes de manejo se genera mucha información pero no siempre la información digamos es tan generosa en el tema técnico y científico a veces logramos con el AMLA con las entidades que tienen esa competencia hacernos plan de manejo pero no son juiciosos ni siquiera en compartir como la información correcta en todas estas plataformas entonces nosotros desde el pacto por los bosques generamos el observatorio de bosques de Antioquia y ahí nos dedicamos muy juiciosos a hacer una depuración de toda la información que había en estos temas tan importantes y en la página del observatorio no se sube información que no sea muy estudiada y muy evaluada por los científicos en este caso del jardín botánico que es el que de Medellín que es el que en este momento tiene digamos la competencia de manejar el observatorio otro de los puntos era la gestión institucional y legislativa esa 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 línea tenía como propósito avanzar en lo que era la ampliación consolidación y trabajo interinstitucional nosotros en Colombia tenemos un sistema nacional ambiental que está conformado por entidades pero particularmente por las corporaciones autónomas regionales que tienen digamos cierta autonomía a nivel de las regiones para el caso de Antioquia hay tres corporaciones las tres corporaciones son corporaciones muy juiciosas que tienen un rigor en su trabajo y que aquí se ha logrado consolidar entre ellos un trabajo interinstitucional sobre todo para el manejo de esas zonas de frutera faltan muchas cosas obviamente digamos por perfeccionar pero por lo menos tenemos esa esa iniciativa a través del sistema nacional ambiental y también en esta gestión institucional nosotros teníamos el propósito del pacto era también de empezar a trabajar con el Congreso de la República con la Asamblea Departamental con los consejos municipales cada cuatro años que se hace elección de alcalde nosotros las personas del pacto nos dedicamos a contarle a los candidatos qué es lo que estamos haciendo en este tema para que ellos lo vayan incorporando también en sus planes de desarrollo y en sus planes de acción también dentro de las entidades que ellos van a gobernar el otro punto era perdón tres minutos bueno listo el otro es la gestión por la conservación y restauración aquí lo que hacemos es recopilar toda la información de procesos que sean ejemplo en estos temas para que sean replicados y escalados a otros niveles la gestión social y cultural nos dedicamos todo el tiempo a hacer un ejercicio de divulgación y de publicación y de incorporar digamos al campesino directamente en esta gestión hacemos un monitoreo hoy en día estoy precisamente por aquí en San Pedro de los Milagos estamos haciendo con los campesinos un monitoreo de aves y la gestión financiera que en la gestión financiera lo que hacemos realmente es tratar de ver dónde están los proyectos y de manera digamos generosa y voluntaria las personas que son parte de la Secretaría Técnica nos acercamos a las instituciones ayudan a hacer los proyectos a hacerles evaluaciones a entregarles la información desde el Observatorio de Bosques para que les sirva a ellos para obtener buenos resultados dentro de sus proyectos entre los retos más importantes está el tema de la formación de la sensibilización de la educación y la comunicación gestión de signatarias lo pongo dos veces porque todos los días estamos haciendo en este proceso digamos llamando más gente y más entidades para que nos acompañen más empresas privadas para que nos acompañen dentro de su tema responsabilidad social ambiental y un reto súper importante para nosotros es que estamos conformados como la mesa forestal de Antioquia eso hace parte de la estrategia de control de la deforestación en el país y entendieron la importancia del pacto y hoy en día es como la mesa forestal de Antioquia yo creo que entonces hasta ahí si hay preguntas adicionales si no ponemos también el correo para que los que estén interesados gracias Patricia lo que hacemos en este bloque es tener las cuatro charlas de corrido y más bien abrimos el espacio amplio para una para una conversación con ustedes y también con nuestras conferencistas del inicio listo muchas gracias muchas gracias a ti voy a presentarles entonces a nuestro siguiente expositor para continuar en este viaje digamos por distintas experiencias ahora toca Ecuador nuestro expositor es Ángel Onofal es doctor en biología ecología y ciencias de la tierra de la universidad de Extremadura la universidad central de Ecuador ha sido docente y ha ocupado múltiples cargos directivos en el ministerio de ambiente agua y transición ecológica de Ecuador actualmente es especialista en bioseguridad en la dirección de biodiversidad en esta cartera de estado con Ángel vamos a conversar sobre la minga de la montaña una comunidad de práctica de Ecuador que lleva ya un año de vida adelante Ángel la pantalla es toda tuya muy buenos días por favor me escuchan me confirman si te escuchamos bien muchas gracias primero que nada quisiera agradecer a todos y todas por esta oportunidad de efectuar y compartir la experiencia en este proceso denominado la minga de las montañas en el Ecuador quisiera pedirles también que por favor me ayuden pasando la presentación ahora estoy fuera de la ciudad de Quito estoy recorriendo en el campo y tengo algunas dificultades entonces si me ayudan pasando la presentación les agradezco mucho por otro lado también muy amable por otro lado también quiero pedirles disculpas porque voy a tener que apagar la cámara para poder no perder la señal y si pierdo y si pierdo la señal estoy con mi celular en la mano para ver si es que a través de ese medio puedo conectarme así que si hay fallas de orden técnica les pido mil disculpas y vemos cómo solucionamos el problema ¿de acuerdo? muchas gracias Ángel estoy ahorita cargando la presentación apenas se abra ya la proyecto ok mientras se abre la presentación yo quisiera indicar a manera de antecedentes que ahora mismo estamos con un grupo de personas de la cooperación alemana recorriendo los páramos y los ecosistemas de montaña en la zona centro del ecuador hemos hecho personalmente hice un alto en todo este recorrido para poder compartir con ustedes esta experiencia respecto a la minga de las montañas y su primer año de vida muchas gracias yo la puedo ver así que espero que todos la estén mirando decirles también que en el marco de esta cooperación entre ecuador y alemania entonces a partir del 2021 tuvimos un programa que se denomina programa montañas en síntesis más el nombre completo es conservación y manejo sostenible de la biodiversidad en ecosistemas de montaña en el marco de este programa hemos tenido varias actividades y una de las actividades fue justamente trabajar en esta en este la siguiente por favor trabajar en lo que hemos denominado minga de las montañas que no es sino una comunidad de práctica una comunidad de práctica que busca la participación de diferentes actores en diferentes escalas yo debo indicar que aquí estoy en representación de varias organizaciones e instituciones y por supuesto del ministerio de ambiente agua y transición ecológica del ecuador con quienes hemos venido trabajando esta comunidad de práctica entonces para mí como digo es un honor representar a todos ellos y ojalá puedo transmitir la serie de acciones que hemos venido realizando en este sentido la siguiente por favor la minga de las montañas tiene este tres objetivos fundamentales pero quizás para no ponernos a leer los objetivos de la pantalla decirles básicamente que en la minga de las montañas lo que buscamos es tener un espacio de diálogo un espacio de participación de diferentes actores que trabajan en estos ecosistemas altoandinos esta minga de las montañas busca crear sinergias y estas sinergias entre las diferentes iniciativas deberían darnos como resultado un mayor impacto y un mayor impacto no solamente a nivel local sino a nivel regional a nivel nacional y ojalá a nivel mundial esta minga de las montañas entonces también es un espacio para intercambiar experiencias ¿no? experiencias para contribuir a el planteamiento de soluciones sobre todo en varios de esos problemas de orden socioambiental que tenemos en estos ecosistemas frágiles y sensibles conforme se establece en la constitución del estado ecuatoriano la siguiente por favor es la siguiente entonces es importante que quede en su retina estos objetivos de coordinación de crear sinergias de intercambio de experiencias y todo eso al final del día apuntando y buscando soluciones conjuntas a los problemas que existen en estos ecosistemas frágiles luego de los objetivos entonces como en la anterior por favor entonces muchas gracias ¿cómo está estructurada esta minga de las montañas? esta minga de las montañas básicamente tiene dos elementos el primer elemento es un grupo de apoyo y ese grupo de apoyo si ustedes pueden ver los logotipos ahí a la derecha básicamente está constituido por varias organizaciones por supuesto unas no gubernamentales pero también lo interesante es que también estamos instituciones del estado como en el caso del ministerio del ambiente agua y transición ecológica y somos estas instituciones entonces las que tenemos diferentes acciones en estos ecosistemas de montaña además del grupo de apoyo tenemos una secretaría técnica y como su nombre lo dice esta secretaría técnica tiene el rol fundamental de coordinar las acciones entre las diferentes instituciones es el motor técnico que planifica que coordina que gestiona con las diferentes instituciones con las diferentes actividades para buscar estos impactos altos a nivel de diferentes escalas la siguiente por favor cómo funciona la minga la minga básicamente tiene tres brazos un primer brazo son unas mingas locales el segundo brazo tenemos unas mesas técnicas y el tercer brazo una feria de las montañas esto es bien interesante por lo menos para el caso del estado ecuatoriano porque tenemos varias iniciativas que están a nivel local que son muy importantes pero que quedan en ese nivel local y entonces a veces no tienen la posibilidad de visibilizarse a nivel regional o a nivel nacional y peor a nivel mundial entonces la idea es ver cómo aprovechamos a través de esta comunidad de práctica de esta plataforma visibilizar estas mingas estas actividades a nivel local y cómo también logramos buscar sinergias entre estas diferentes actividades a nivel local luego la siguiente es la mesa técnica y claro eso muchas gracias entonces la siguiente es esa mesa técnica y en esa mesa técnica lo que buscamos es cómo estas iniciativas locales entonces pueden aterrizar y pueden considerarse e incluirse a través de estas mesas técnicas en la construcción de política pública por ejemplo había una pregunta hace un momento yo no podía intervenir por problemas del internet pero creo que más adelante yo voy a mencionar algunas de las cosas que hemos hecho y tenemos como experiencia de cómo la academia por ejemplo participa y puede contribuir en la elaboración de política pública especialmente en el plan de acción de parmos y bueno la tercera la tercera línea es esta feria de las montañas esta feria de las montañas lo que busca es entonces recoger estas mingas locales recoger estas mesas técnicas y ponerlas ya en un contexto nacional la siguiente por favor creo que esto ya comenté que quede para los lectores la siguiente por favor y bueno en este año de gestión que hemos tenido que hemos logrado no cierto cuáles son los resultados por supuesto tuvimos un primer revento de lanzamiento eso es importante aunque no lo crean o sea cuando usted no tiene una comunidad de práctica cuando no no tiene esos nuevos mecanismos de coordinación donde las instituciones se juntan efectivamente hay que juntar voluntades y hay que visibilizar esto que tenemos por eso el tema de lanzamiento luego hemos realizado hemos apoyado hemos coordinado con ocho mesas técnicas hemos tenido unas diez uniones de este grupo de apoyo que mencioné anteriormente hemos participado en diecisiete mingas locales tenemos como doce temáticas que hemos trabajado a través de esta comunidad de práctica y lo que ustedes ven tenemos como seiscientas tres personas que han trabajado han participado en estas diferentes temáticas la siguiente por favor bien Angelito le quedan tres minutos muchas gracias vamos a pasar solamente haciendo un recorrido rápido la siguiente por favor estos son ejemplos de las mingas de las montañas que hemos tenido estas mingas locales ahí pueden ver los gráficos con los grupos de participación los diferentes temas la siguiente por favor nuevamente no es cierto la gente que ha trabajado en un proceso altamente participativo eso debo recalcarlo la siguiente por favor aquí voy a hacer un medio minuto para decirles aquí está un ejemplo de las mesas técnicas y por ejemplo nosotros hemos trabajado recientemente una política pública que es el plan de acción nacional para la conservación restauración y uso sostenible de las montañas en esta política pública en este documento participaron varios sectores y participó el sector académico de hecho con el sector académico logramos construir la línea base para lo que fue este plan de acción que es la política pública la siguiente por favor y bueno ahí están los datos donde podemos como pueden ser parte de la minga de las montañas como podemos estar en contacto y queda para ustedes las direcciones la siguiente por favor creo que en los dos minutos que me quedan cuáles son los desafíos creo que al final del día ahí estaba la pregunta clave ¿no es cierto? y para nosotros por supuesto el desafío más grande es ¿cómo hacer sostenible? ¿cómo darle sostenibilidad a esta comunidad de práctica? creo que ahí hay una pregunta que nosotros mismos tenemos que irnos respondiendo haciendo camino al andar y quizás decirles que por lo menos en el cumplimiento de la política pública que mencioné anteriormente este plan de acción de páramos hemos considerado algunos recursos tenemos escrito un proyecto tenemos algo de financiamiento y entre las actividades de este proyecto por supuesto está el poder apoyar al funcionamiento de esta minga de las montañas hemos tenido varias entidades que de una u otra manera han apoyado y están apoyando la existencia de la secretaría técnica y nosotros seguimos pensando en cómo hacer sostenible otro de los retos es el apoyo y participación de la minga en esos tres niveles ¿no? ¿cómo ahora la minga puede jugar un rol clave en la articulación de nuevos procesos de política pública? debo informarles que en el caso del estado ecuatoriano al igual que entiendo varios países que hemos suscrito el convenio de diversidad biológica estamos actualizando nuestra estrategia nacional de biodiversidad y ahí estamos mirando cómo la minga de las montañas juega un rol fundamental apoyando el proceso de actualización de esta de esta estrategia y finalmente decirles que otro de los retos es posicionar mayormente los temas de montaña en el país y en los convenios internacionales como el convenio de diversidad biológica en la convención Ramsar sobre humedales y por supuesto la de cambio climático entre otras creemos de que el rol de esta comunidad de práctica de esta minga de las montañas puede ayudar mucho en los temas que hemos mencionado y cómo podemos hacer para que esta minga pueda seguir existiendo pueda seguir viviendo y pueda seguir cumpliendo con los objetivos que mencionamos anteriormente eso básicamente es lo que quería compartir con ustedes y por supuesto sé que deben quedar muchos temas sobre todo mis colegas de Ecuador seguramente dicen faltó esto faltó esto otro pero el tiempo es corto y ojalá hayamos dejado el mensaje que nos habían solicitado muchas gracias nuevamente muchas gracias Ángel y tenemos un espacio de discusión luego de las siguientes dos charlas ahí podemos hacer el intercambio de información de documentos etcétera y obviamente pues cualquier duda o pregunta que tengan para nuestros panelistas vayan guardándola porque podemos en ese espacio hacerla vamos entonces con la siguiente charla rápida les voy a presentar a nuestro siguiente expositor él en cambio viene de Chile no es de esta diapositiva sino esta de acá damos entonces la bienvenida a Claudio Reyes él es ingeniero forestal con más de 25 años de experiencia en gestión de recursos hídricos cuenta con un diplomado en gestión de recursos hídricos ante el cambio climático y se encuentra terminando un máster en gestión ambiental fue la persona responsable de la elaboración de la política regional para la sostenibilidad hídrica de la región de los lagos en Chile justamente ese es el tema de su ponencia la construcción de políticas hídricas regionales para materializar la gestión integrada a nivel de cuenca muchas gracias Claudio por estar con nosotros y bienvenido puedes proyectar tu presentación te avisaré cuando te queden tres minutos gracias ese es el temido a eso muchas gracias por el espacio a los saludos acá desde Santiago de Chile como bien decías tú voy a se ve la pantalla ¿cierto? sí la vemos muy bien ya les voy a hablar un poco de este proceso de construcción de políticas regionales que es algo nuevo para nosotros pero que tiene mucho que ver con lo que han estado mencionando en las consultas y en las intervenciones para ellas que es cómo hacer que las cosas pasen cómo visibilizar cómo incorporar a la academia y cómo realmente contar con políticas públicas efectivas que nosotros como país no escapamos a ninguno de los problemas que ustedes han estado comentando en breve como tú lo decías soy ingeniero forestal 25 años ya de experiencia me he pasado la vida aprendiendo primero a medir agua ecosistemas acuáticos después hacer planes y hacemos muchos planes pero al igual que muchos de ustedes me imagino terminábamos con un bonito documento que queda guardado en una estantería y que no se traduce realmente en cambios para las personas porque no hay quien te lo reciba al otro lado y ahora estoy con este proceso de elaboración de una política regional que fue la región de los lados de hecho una región donde llueve mucho en Chile estamos explorando nuevas posibilidades para convertir esto realmente en acciones concretas en breve solo para situarlos en la lógica de la gestión del agua en Chile en nosotros nuestra constitución política de la república que se trató de modificar dos veces y las dos veces fracasó esta reconoce respecto al agua solamente el derecho de las personas al uso de las aguas y a vivir por otro lado en un medio ambiente libre de contaminación el código de aguas que es el principal cuerpo que regula esto establece en contrapartida que las aguas son bienes nacionales de uso público pero pero ya sabemos que se otorgan a través de derechos de aprovechamiento de agua que son derechos privados como yo soy tengo el derecho a usar un auto un coche y lo puedo vender arrendar y disponer libremente si bien son de uso público tienen un carácter privado define también el alcance de la elección general de aguas que está más centrada en el otorgamiento de estos derechos y en la hidrometría tanto de calidad y cantidad de aguas y también establece los alcances de las organizaciones de usuarios de agua que son de tipo privado donde los tenedores de derechos de aprovechamiento se reúnen para distribuir las aguas dentro del mismo cauce el estado no participa en la distribución de las aguas y además la función sobre los recursos hídricos está bastante irritada son 40 o 50 instituciones que tienen competencias de distintas formas recién en la modificación del código de aguas del año 2022 fue en agosto del 2022 en abril perdón se establece la necesidad de elaborar planes estratégicos de recursos hídricos por cuenta que es ya una mirada general o más integrada el reglamento se publicó en diciembre del año pasado y ahora en febrero sino en marzo se publicaron los alcances de las mesas estratégicas de recursos hídricos por cuenta que serían una instancia público-privada que sería la contrapartida de la elaboración de estos planes pero estoy hablando de cosas que pasaron hace dos semanas no tenemos experiencia en esta gestión compartida sino que diría el estado hace su trabajo por un lado y los privados hacen su trabajo por el otro y eso no funciona porque Chile viene saliendo de un periodo que al principio pensábamos que era una sequía cuando llevábamos cinco años cuando llevábamos diez años dijimos oye esto ya es una mega sequía cuando llegamos al año catorce ya los titulares son la hiper sequía ya no había más el año pasado llovió por el niño pero esperamos que acabándose el efecto del niño y volviendo la niña dentro de este año volvamos a tener periodos secos entonces no tenemos ese tiempo ni esa capacidad porque estamos puestos a prueba entonces los nuevos instrumentos que se definieron no trabajan sobre el concepto de gestión integrada de recursos hídricos en realidad sino que tienen como propósito la seguridad hídrica y esto también ha sido reconocido en la ley marco de cambio climático que es del año dos mil veintidós en breve se define la seguridad hídrica como una capacidad una capacidad de proveer de agua en cantidad y calidad para las personas en primer lugar para las actividades productivas para los ecosistemas y de manera resiliente frente a eventos extremos es decir yo puedo tener mucha agua pero si no soy capaz de hacerla llegar a las personas no tengo seguridad hídrica esta seguridad para que se implemente un poco es lo que ustedes estaban comentando uno necesita pasar por los sistemas de gobernanza y en el caso de Chile es un sistema de gobernanza jerárquico y centralizado si lo miramos desde abajo hacia arriba yo siempre lo cuento en las clases como un edificio tenemos un piso uno donde estaba Fabiola por ejemplo de Paine y el comunidad ambiental están en ese piso uno y varias de las experiencias que ustedes comentan en el segundo piso escalando está el nivel de Cuenca después viene un nivel que es el regional que es bastante interesante porque también cambió hace dos años y desde ese momento tenemos gobernadores regionales electos es decir no se deben al presidente sino que se deben a sus votantes y eso cambia la lógica porque antes teníamos intendentes que eran subordinados del piso 4 que es el presidente y la política nacional entonces la línea antes era muy larga entre lo que se tomaba la decisión a nivel nacional y lo que se materializaba a nivel local por lo tanto como es el teléfono descompuesto la política llegaba mal implementada o no llegaba y más arriba está el nivel internacional que es por ejemplo donde estamos hoy día donde están que es establecer políticas compartidas para ciertos territorios y cada uno de estos pisos claramente tenemos que abordar cada uno de los problemas de seguridad y si partimos a nivel de cuenca que es donde estamos lo que han hablado hoy día se centra en este piso claro la idea es lograr un balance hídrico es decir que la relación entre la oferta y la demanda de agua sea suficiente tal cual se hace en cada vivienda si yo gano 10 no puedo gastar 11 y además disponer de agua para el consumo de las personas aquí estamos hablando de agua materialmente disponer del agua para el riego paralelo a la seguridad hídrica está la seguridad alimentaria por ejemplo la seguridad energética disponer de agua para también la producción industrial la pobreza hídrica también es una de las variantes de la pobreza multidimensional proteger los ecosistemas e implementar soluciones basadas en la naturaleza y ver cuál es esta planificación de zonas de riesgo para reducir la exposición de las personas a eventos de sequía pero sobre todo también en algunos lados inundaciones remociones en masa cuál es el problema en la gestión de las huelcas no tenemos financiamiento se demora demasiado en llegar el tiempo por ejemplo muchas otras acá los servicios sanitarios rurales que son las OCSAS las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento se demoran 10-12 años en materializarse si bien tenemos una buena cobertura que abastece el 10% de la población cuando yo inicio un proceso porque tenía 10 viviendas pendientes llego 10 años después con la solución ya tengo 100 tenemos los mismos cambios provocados con la migración que hablaba Patricia Tobón o sea la gente de la ciudad con que subió el preso del suelo se está yendo al campo y eso nos cambia las demandas y al final tenemos gestores comunitarios que están sobrepasados porque no tienen financiamiento esto se demora demasiado tiempo y les toca trabajar el triple y ven un tercio de los resultados ¿qué es lo que estamos aprendiendo? literalmente aprendiendo esta es la primera política regional que los gobiernos regionales y los nuevos gobernadores pueden acortar la línea de la toma de decisiones muchos no van a gestionar el acto directamente pero lo que hacen es acercar la decisión política y la gestión del financiamiento a las necesidades de las personas y al final la adaptación es un proceso que tiene que ser desde abajo hacia arriba en este caso los gobiernos pueden incidir en construir una visión tengo presente los minutos de Sázquera en construir una visión para acelerar la inversión en infraestructura pública acá un embalse se demora 40 años en materializarse no podemos hacer eso necesitamos que alguien esté en la región como dueño del proceso gestionar para disminuir los tiempos de implementación de soluciones por ejemplo para los servicios sanitarios rurales alinear los factores productivos en pos de mantener la seguridad alimentaria la incorporación de la academia por ejemplo es más cercana cuando el gobierno regional es el que elabora la política pública y asimismo el ordenamiento territorial nos permite gestionar los eventos extremos parece lógico pero no se ha hecho esta política que se aprobó el 7 de febrero es la primera cuál es el rol del gobierno regional y es lo que hay que construir ahora y tratar de difundir al resto de los gobiernos que pueden liderar procesos y construir visiones regionales distintas de la visión nacional que son visiones más acotadas más realistas que además cuentan con un dueño del proceso que es el gobierno regional y también en Chile los consejos regionales que pueden articular el trabajo público privado porque antes los ministerios y sus representaciones regionales se coordinan con la presidencia pero ahora se puede coordinar también con los gobiernos regionales y eso requiere que definamos una visión porque esa articulación va en pos de una meta y además si dienten un presupuesto menor al presupuesto nacional ellos pueden incidir en aquellas acciones que tienen un mayor impacto nosotros vemos el efecto multiplicador de cada acción oye, si yo lo invierto de una forma es uno por uno pero si lo invierto en otra será cinco por uno en conclusión para poder adaptarnos a este proceso que como país nos va a seguir pasando necesitamos fomentar el desarrollo de procesos locales como decía Ángel están las mingas entender que lo que está pasando abajo necesitamos relevarlo y para que no quede tan descolgado el acceso necesitamos acercar el proceso regional de hecho acá a nivel local hay algo que estamos elaborando que son estrategias hídricas locales de hecho en Paine creo que se va a elaborar una donde se levantan a nivel municipal conjuntos de necesidades que se escalan a nivel de cuenca que es lo que tiene que pasar porque ahí es donde se materializa el ciclo hidrológico pero es el gobierno regional quien tiene la posibilidad la oportunidad de hoy día tomar esta bandera ponerse la capa por decirlo de otra forma y sacar adelante la gestión entonces a nivel nacional nuevamente este es un proceso de cambio es sumamente reciente les hablo de modificaciones legales del 2022 2023 y algunas del 2024 pero que necesariamente debemos avanzar pese a que hemos encontrado resistencia social porque en un sistema tradicionalmente diferenciado entre gestión pública y privada cuesta esto de lo conjunto pero bueno por eso estamos acá trabajando muchas gracias por el espacio disculpen si fue un poco acelerado el tiempo ese muchas gracias Claudio por ajustarte el tiempo muy interesante preguntas para Claudio ya en el espacio que tenemos luego de nuestra cuarta charla en este momento vamos a viajar a otra cadena montañosa nos vamos a los Alpes y para eso quiero dar la bienvenida a Wolfgang Mayr Hoffer él es doctor en derecho con posgrado en integración europea para la administración pública tiene experiencia de casi 30 años en la cooperación transfronteriza en la región alpina incluidos más de 20 años en la secretaría permanente de la convención de los Alpes en Innsbruck como asesor jurídico actualmente está en esta organización en calidad de secretario general bienvenido Wolfgang estamos muy contentos de tenerte aquí en este espacio y pues adelante con tu charla te aviso cuando te queden tres minutos los temas prioritarios actuales en la convención alpina y también continuar nuestros intercambios con Iniciativa Andina de las Montañas y con The Sun en esta pequeña charla debemos tener solo 10 minutos así es que voy a decir las cosas muy concretamente y dejaré espacio para las preguntas después de la presentación asumo que no muchos de ustedes están familiarizados con la convención alpina y por eso quisiera darles alguna información general sobre su gobernanza al principio la convención alpina es el primer tratado internacional que cubre toda una cadena de montañas que y ya tiene más de 30 años lo más interesante es que es un instrumento legalmente vinculante para la protección y el desarrollo sostenible de los Alpes somos 8 partes signatarias los 8 estados alpinos y la unión europea el foco de la convención es la protección ambiental y bajo la perspectiva del desarrollo con una vista holística que incluye lo ambiental lo económico y lo social en la sostenibilidad y todo esto está en el corazón de la convención lo que también quisiera apuntar es el alcance de la aplicación si ustedes ven el mapa que está en el medio la convención alpina comienza donde el terreno se vuelve más escarpado entonces sobre todo zonas de montaña pero incluye también varios centros urbanos y el alcance de aplicación ha sido definido por las partes casi hasta el nivel de cada municipalidad la convención alpina consiste en una convención marco con objetivos generales y ocho protocolos temáticos que sustentan estos objetivos y contienen medidas específicas tenemos protocolos sobre casi todas las materias interesantes para las montañas comenzando con la planificación espacial la agricultura de montaña la protección de la naturaleza conservación del paisaje bosques turismo energía conservación del suelo y transporte pero no hemos cubierto todo todos los temas interesantes e importantes como el agua para el agua solamente tenemos una declaración legal no vinculante ahora bien como funciona la gobernanza esto se ve un poco complicado he tratado de simplificarlo solamente tenemos tres niveles de gobernanza en comparación con la iniciativa de montañas andinas tenemos un órgano de decisión político a nivel ministerial que es la conferencia alpina ellos se reúnen cada dos años y son las partes contratantes y actualmente eslovenia es la tiene la presidencia los ministerios difieren de un país a otro son sobre todo ministerios del ambiente pero lo que es importante es que el ministerio involucrado en la convención alpina tiene una tarea de coordinación con los demás ministerios e instituciones de sus gobiernos de sus estados cuando representan a sus estados en la convención la toma de decisiones se hace por consenso por debajo del ministerio del nivel ministerial tenemos el comité permanente los ejecutivos se reúnen dos veces al año son delegados principales de las partes contratantes pero también representantes de otras instituciones y organizaciones no gubernamentales como observadores y también quisiera mencionar que desde hace 20 años tenemos una secretaría permanente que ha sido también descrita por Biliza al principio como el motorcito de la institución también ese es nuestro rol nuestro rol es administrativo y de apoyo técnico la implementación de la convención tenemos dos casas matrices en Innsbruck y oficinas en Bolsano en Italia trabajamos con cinco idiomas alemán francés italiano eslovenio y el idioma de trabajo es el inglés por supuesto y tenemos muchos observadores con distintas categorías tenemos estructuras internacionales como la UNED organizaciones regionales y todo un conjunto de ONGs y también quisiera mencionar que la convención alpina le da un rol fuerte a los observadores lo que se refleja también en el hecho de que las organizaciones observadoras han lanzado un pedido de revisar el no cumplimiento con la convención de los protocolos y los estados tendrán que defenderse el nuevo marco de cooperación que se adoptó en octubre del 2022 es el programa de trabajo multianual que es válido hasta el 2030 se basa en tres áreas prioritarias que tiene que ver con la biodiversidad los ecosistemas la acción climática y la calidad de vida cuáles son los objetivos en cada una de estas áreas prioritarias queremos conservar y valorizar la biodiversidad alpina y sus ecosistemas restaurar la biodiversidad y también fortalecer la propia biodiversidad de los Alpes y actividades relacionadas con los ecosistemas integrando el trabajo de todos los organismos de la convención con respecto de la acción climática la idea es implementar nuestro plan de acción climática hacia llegar a ser Alpes neutrales y resilientes y también tenemos actividades cross-sectoriales buscando cooperación en el campo de acción climática más allá del sector ambiental y climático lo cual es muy importante welcome discúlpame por la interrupción tienes tres minutos como tengo solo tres minutos voy a ir a la siguiente diapositiva que es el nivel de trabajo técnico que son los organismos de trabajo temáticos no los voy a enumerar van a tener la presentación disponible quizás lo más importante es lo que está haciendo la presidencia actual con respecto a todas estas prioridades los productos principales de la calidad de vida va a ser el décimo reporte del estado de los Alpes es un producto regular de la presidencia y las recomendaciones actualmente están siendo revisadas y las adoptará la conferencia ministerial en el 2025 la prioridad climática una gran conferencia sobre ambiente y educación y una colección de ejemplos de buenas prácticas presentados a los ministerios y en la biodiversidad la misma lógica una conferencia internacional seguida del desarrollo de recomendaciones quisiera ir a la última diapositiva que se refiere a la cooperación interregional la convención alpina promueve el desarrollo sostenible de montañas en el ámbito internacional tenemos un memorando entre las convenciones alpina y de los cárpatos y también del hindú himalaya y los pireneos tenemos intercambios bilaterales no tenemos esto como una sola vía sino queremos aprender mutuamente y compartir toda nuestra experiencia cuando se considere útil para nuestros socios colaboramos para traer una voz unificada de las montañas en los foros globales es difícil por las opiniones nacionales y por la coordinación entre las regiones de montañas cuando pienso en las opiniones nacionales las opiniones nacionales a menudo siguen la lógica de maximizar las ganancias pero las montañas requieren agua pura y también tienen poca población entonces cuando le va bien a las montañas a todos les va bien eso queremos hacerlo conocer en segundo lugar con respecto a la coordinación internacional con respecto a hablar con una voz unificada es también complejo porque tenemos distintas prioridades pensamos en la minería que es un problema en los Andes pero no tanto en los Alpes y tenemos oportunidades convenientes que no son tan frecuentes como las COP climáticas y en la última COP tuvimos éxito porque tuvimos un diálogo experto sobre montañas y cambio climático y tenemos que seguir en este trabajo porque queremos cambiar este evento único en un diálogo de largo plazo como ya existe en los océanos entonces gracias por esta invitación para hablar y también gracias por estos objetivos comunes que tenemos en otra cadena montañosa y cómo podemos colaborar tender puentes de intercambio abrimos el espacio entonces para la interacción por favor siéntanse libres de abrir sus cámaras sus micrófonos para intervenir si quieren pueden alzar la mano para hacerlo más ordenadamente vamos a contar con el apoyo de biliza morón para la moderación de este espacio gracias sas bueno gracias a todos los ponentes la verdad súper enriquecedor no poder conocer las diferentes maneras en la que se están desarrollando los procesos no como la gobernanza desde las comunidades desde las instituciones o los gobiernos regionales entonces puede impulsar las políticas públicas que necesitamos para atender los retos en los ecosistemas de montaña pueden levantar la manito o o hablar si no tenemos no veo ninguna manito levantada y déjenme revisar si en el chat tenemos alguna pregunta específica para algunos de nuestros ponentes veo que felicitaron y saludaron Luis Daniel a ver tenemos a Dein seguido de Federico y Luis Daniel Dein adelante por favor hola buenas tardes ya acá en Chile muchas gracias por el espacio de conocer diferentes experiencias hablo también desde lo que plantea Fabiola soy vecino de Fabiola aquí en la comuna de Paine y también compartimos nuestra disciplina la antropología quiero destacar dos comentarios uno de Claudio donde señala no hay quien te reciba del otro lado si bien entiendo que son los las investigaciones u estudios que se realizan pero por otro lado Wolfker señala la necesidad de aprender y compartir mutuamente y ahí más allá de una pregunta quisiera relevar la importancia de los saberes y las prácticas de las comunidades locales en en el ejercicio de desarrollar estrategias y acciones para resolver los diferentes problemas si hacemos un recorrido desde pueblos de antaño y comunidades indígenas e incluso hacemos un estudio arqueológico de determinados sitios vemos que hay diferentes formas de habitar y hacer uso de los territorios y desde ahí cómo se han ocupado las montañas y los recursos hídricos y el diálogo o no que han tenido con la flora y fauna de los territorios entonces el llamado es también a eso a entender y a recoger la serie de saberes prácticas el patrimonio cultural inmaterial que hay desde las comunidades que habitan los territorios donde a su vez intervienen técnicos profesionales universidades y el gobierno local las municipalidades en Chile y el gobierno central ministerios y otros gracias gracias de ir adelante Federico hola muy buenas tardes bueno ante todo agradecer la invitación soy integrante del comité de montañas de Argentina está nuestra secretaria María Testani también presente y somos un ejemplo de gobernanza a nivel institucional de gobierno central también escuchaba lo que es la minga del ecuador tuve la oportunidad de trabajar en el turismo rural del ecuador ya en 2001 y el concepto de minga lo aplican absolutamente para todas las comunidades de montaña así que me parece excelente que se utilice ese nombre pero además lo que trae atrás el concepto pero concretamente la pregunta para los tres exponentes de América el sur tiene que ver con este concepto de sustentabilidad el uso del territorio y no veo que esté reflejado el turismo como una actividad de ingreso para esas comunidades que sin duda es por lo menos muchos de estos países que he trabajado en Ecuador Guatemala Bolivia y Paraguay también la Argentina termina siendo la manera en principio más económica de generar un puesto de trabajo y ese patrimonio cultural y el acervo productivo que tienen estas comunidades tienen la ventaja de cuando llega un turista consumen el lugar y ese productor no tiene que estar pensando cómo trasciende las barreras en sus municipios en sus provincias inclusive en su país cuando es turismo receptivo a nivel internacional entonces me gustaría conocer en estas tres propuestas cómo juega el turismo como un factor de ingresos para esas comunidades que da un espacio muy importante a la mujer revaloriza el trabajo de los jóvenes y sobre todo permite lograr ingresos que quizás de otra manera no podrían haber tenido y algo que no es menor que el intercambio cultural sobre todo con un extranjero ayuda a valorizar lo que tenemos en cada una de nuestras comunidades muchas gracias por la oportunidad gracias Federico Claudio ya levantó la mano sí mira breve como les decía nosotros acabamos de terminar y lograr la aprobación de la política regional para la sostenibilidad hídrica en la región de los lagos que queda a la altura de Bariloche y de ahí al sur en Argentina dentro de la seguridad hídrica para las actividades productivas se priorizaron dos líneas una fue el fomento en el desarrollo del riego porque el riego se ha ido trasladando a la medida que bajan las precipitaciones los deportivos secanos van en el proceso y ahí se regan pero la otra fue el turismo y en el caso del turismo se analizó por dos vías una tal cual el turismo permite y fomenta el desarrollo local de hecho la consumación de las prácticas por lo tanto el agua es habilitante porque necesito disponer de agua en cantidad suficiente para que la experiencia turística sea adecuada y de hecho un turista consume tres a cuatro veces más agua de un habitante local no porque se esté bañando todo el día sino porque se prepara la ciudad o el local hay jardines hay piscinas hay restaurantes eso lleva a aumentar el consumo entonces está la otra lista si bien el agua es habilitante cuando hay venezolos estacionales del turismo también se provoca una escasez temporal de agua para los habitantes locales entonces a veces la comunidad también resiente el desarrollo de la actividad turística y en eso implica dentro de lo que nosotros consideramos uno aumentar la capacidad o la oferta de agua estacional pero también hacer que el turismo sea sostenible desde el punto de vista de que sea eficiente en el consumo de agua que se incorporen técnicas de reutilización de acumulación de agua lluvia y que como se llama que disminuya el impacto y que sea más amigable o consistente con el desarrollo de la región entonces lo que te debería decir es que claramente el turismo es un elemento relevante dentro de la planificación pero eso tiene que hacer sostenible no puede ser descolgado tiene que ser un objetivo alineado entre el resto de los objetivos personales eso gracias Claudio Ángel también levantó la mano para participar y responder a Federico sí muchas gracias muy amables por darme la palabra yo quería hacer referencia a la primera intervención sobre el tema de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas y las comunidades locales que viven en las montañas cuando yo hice mi presentación claro lo hice muy rápido pero quizás es importante resaltar que cuando nosotros trabajamos y nació la minga de las montañas justamente fue a través de un proceso altamente participativo en el que tuvimos talleres entrevistas reuniones con varias comunidades que viven justamente en nuestra región de los Andes de tal manera que para nosotros ese siempre ha sido un tema clave y fundamental la participación por un lado y por supuesto estos conocimientos que tienen nuestras comunidades nuestros pueblos indígenas que viven en la montaña quiero decir también que justamente el nombre viene y sale de una de las reuniones como bien lo manifestaba Federico o sea en el Ecuador el tema de la minga en la parte andina sobre todo y tiene un contenido sumamente importante es un trabajo de varias personas buscando un mismo objetivo sumando esfuerzos etcétera entonces solamente decirles que es un tema fuertemente considerado desde el origen de esta comunidad de práctica y que por supuesto su mismo nombre recoge esa participación de las comunidades eso por un lado por otro lado respecto al turismo quería mencionar que cuando yo indicaba de estos tres brazos que tiene esta comunidad de práctica el primero mencionaba estas estas actividades a nivel local estas mingas locales y ahí es donde abrimos el espacio para diferentes temas para diferentes temas muy bonitos como puede ser el turismo por ejemplo no es cierto que es una actividad que genera economía es amigable con el ambiente y retribuye directamente a mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales de las comunidades que viven en las montañas pero estas mingas también pueden utilizarse para otros temas que no sean tan bonitos entonces la respuesta es hay el mecanismo hay esta figura de mingas locales se tratan diferentes temas y sin duda alguna al tener nuestro primer año no podremos abarcar todos los temas pero esperamos que a futuro podamos conversar sobre temas importantes y bonitos como la actividad turística en montañas eso de mi parte muchas gracias gracias Ángel Wolf would you like to talk about tourists I think Luis Daniel was first no ok creo que Luis Daniel estaba primero yo iba a cambiar de tema entonces de repente si Wolf quiere hablar de turismo si una cosa cortita de turismo desde el otro lado del océano los Alpes tienen 5.000 municipalidades más o menos solamente 300 de ellas viven del turismo el turismo es por supuesto un medio de ingreso para la población local y también para las municipalidades que no están directamente afectadas crea empleos esto es claro pero si se fijan en la necesidad de tener formas de turismo sostenibles la convención alpina tiene un equilibrio entre formas intensivas y extensivas de turismo y ambas formas deben llevarse a cabo de tal manera que la capacidad de carga del ecosistema y de las condiciones locales se respeten eso es lo que yo quería contribuir gracias walker maria patricia y luego maria liga ya si no yo solo quería hacer un comentario breve y después una pregunta el comentario era un poco sobre cómo hacer esto de que es tan complejo de integrar escalas y yo creo que plataformas como la iniciativa andina nos dan justamente la oportunidad de integrar las prioridades a nivel de la región y tener una visión continental andina pero obviamente después tenemos que bajar la escala y no solamente quedarnos en la escala continental y ahí algunas de las estrategias que hemos estado usando es por ejemplo y que creo que todavía está como un reto abierto es como integrar más a los grupos de trabajo de montaña de los países donde los hay y apoyar la creación de ellos en los países donde no los hay y yo creo que ahí todavía tenemos muchos retos y muchas oportunidades la otra es cómo incidir más a través de la experiencia de la iniciativa andina en los países en que están trabajando en la formulación de políticas específicas de montaña como Chile que tiene la política de montañas y glaciares Perú que también está retomando el tema justamente ahorita la política de glaciares de Argentina etcétera es decir cómo llevar esa experiencia y ese intercambio de experiencias de lo regional o continental a alimentar esos procesos nacionales de formulación de política y luego de su implementación y lo otro que hemos tratado de hacer es de esto de tener proyectos regionales en donde se seleccionen cuencas de implementación local estratégicas y ahí por ejemplo el programa que hemos el proyecto que hemos presentado al fondo de adaptación justamente fue un ejercicio de varios de los países de la iniciativa andina de todos de seleccionar cuencas estratégicas en sus países de manera de aterrizar las estrategias y ese análisis de vulnerabilidad regional en territorios concretos y bueno ojalá obtengamos ese financiamiento y podamos ir a implementar en territorio estas estrategias pero pero no en un solo país separadamente sino compartiendo experiencias entre los países ¿no? eso por el lado de cómo y bueno obviamente hay muchos otros retos y creo que es interesante ahí escuchar cómo cómo seguir aterrizando plataformas como la iniciativa andina en lo local ¿no? y lo otro era una pregunta Welfare de cuando se tienen como una prioridad temática biodiversidad y como otra cambio climático ¿cómo hacen en la convención alpina para que haya más interacción entre ambas temáticas? o sea obviamente biodiversidad y cambio climático están muy relacionadas en las montañas entonces me preguntaba ¿qué estrategias tienen en la convención alpina para que esos dos temas conversen y interactúen? I don't know Welfare if you've got that question confieso que no hay una estrategia realmente salvo el compromiso de trabajar de una manera transversal entre la junta de biodiversidad alpina que se ocupa de dar forma a las políticas de biodiversidad y la la junta alpina que es la responsable de la acción climática siempre también es una cuestión de personas de las personas si son activas o no tan activas y también es una cuestión de orientación política porque nuestros organismos de trabajo temático son compartidos por una parte contratante y se sabe bien que cualquier elección puede cambiar considerablemente la política que se lleva a cabo confieso que no tenemos una estrategia real aunque estemos comprometidos y tratemos de hacerlo y también hay un rol de la secretaría ahí porque toda la información se nos transmite y cuando estamos en el proceso de desarrollar nuevos mandatos para los siguientes para el siguiente periodo de dos años siempre existe la necesidad de verificar y eso es lo que estamos haciendo pero solo podemos sugerir hacer algunas cosas la decisión depende de los estados y a veces mantenemos los ojos abiertos y vemos que hay cosas que se necesitan pero que no se hacen a mí me dice la palabra no se escucha bien adelante María Lidia porque creo que María Patricia no no tiene todavía el micrófono activo dale bien bueno buenos días bueno ante todo agradecer el espacio de trabajo y de diálogo regional y bueno destacar ustedes han escuchado a la gente a Federico de turismo a Gustavo el servicio de sanidad alimentaria y de seguridad alimentaria de la Argentina y me parece que tenemos que tomar en cuenta estos espacios de articulación de cada uno de los países y que gracias a esta la tecnología que hoy podemos estar todos en las reuniones hay representantes de la Argentina del servicio meteorológico del servicio geológico de cultura de imágenes satelitales de contar con todas esas técnicos con expertise en estos procesos de diálogo así que solamente agradecer y seguir sumando a lecciones aprendidas de todos los expositores que estuvieron excelentes en el día de hoy y gracias a la Secretaría Técnica de Condesal gracias María Lidia adelante María Patricio un poco para responder el tema turismo una de las preocupaciones de las participantes del pacto era justamente ese tema porque se estaba dando en las regiones con esa actitud turística muy importante estaba dando un turismo muy desorganizado entonces uno de los logros más importantes fue que conseguimos con la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento hacer un super evento en la región del oriente antioqueño donde se convocaron todas las comunidades que tenían digamos esa aptitud del tema turístico fue un evento de dos días y una de las cosas que pasó en ese evento como conclusión fue exigirle digamos a cada uno de los municipios que en este caso eran 26 que incorporaran dentro de su plan de gobierno un plan de desarrollo el tema de turismo porque no lo tenía y se creó una una entidad corporación que se llama paisajes que es la que está manejando ese tema haciendo mucho énfasis sobre todo en este tema que nos convoca de bosques en que se haga es un turismo científico entonces de ahí que también la bondad de la información que se sube en el observatorio para estas comunidades que ellos hacen pues participan activamente en el observatorio es que toda esa información que se genera ahí la tengan ellos para poder hacer un turismo de responsabilidad científica y están haciendo unos convenios importantes con algunas universidades extranjeras para traer estudiantes que vienen también a hacer su voluntariado permanecen en las regiones capacitan digamos a los campesinos en estos temas para hacer de este tema que es importante un tema como mayor responsabilidad Gracias María Patricia gracias a todos los que participaron en esta sesión de discusión y bueno así como el turismo pues es importante que todas las actividades de desarrollo sean planificadas sean gestionadas como mencionó Claudio pues se hagan se integren de forma sostenible y bueno eso le agrega otra variable de complejidad a todo el trabajo que tenemos que hacer en las montañas y los paso entonces con María que va a ser el cierre de nuestro diálogo de hoy Muchas gracias Billy gracias María por acompañarnos haciendo estas cortas reflexiones para cerrar esta jornada creo que nos hemos ajustado bien a la agenda simplemente contarles que haremos llegar también vía boletín los documentos las ponencias y las invitaciones a los siguientes diálogos que tenemos para que este grupo vaya consolidándose y teniendo toda esta información muy importante para el intercambio les presento entonces a María Arguello ella es bióloga de la Universidad Católica del Ecuador y máster en artes liberales de la Universidad de Florida en Gainesville lleva más de 30 años dirigiendo proyectos regionales de manejo de recursos naturales uso sostenible de la biodiversidad recuperación de conocimientos tradicionales y gobernanza ambiental desde el 2016 María es directora ejecutiva regional de Condesado adelante María y muchas gracias por colaborarnos en este espacio gracias Saskia y bueno muchísimas gracias a todos los ponentes a todas las personas que están participando en este diálogo y obviamente el equipo organizador a Saskia a Billy a Luis Daniel por armar este encuentro tan interesante que nos permite justamente seguir conectándonos en la región a todos los que estamos comprometidos y apasionados por las montañas para intercambiar para entender mejor cómo proseguir cómo promover esta gestión sostenible de estos paisajes tan importantes y decidimos apuntar a que la gobernanza sea el primero de los diálogos porque la gobernanza es clave justamente para promover este desarrollo sostenible nos permite garantizar la sostenibilidad la conservación del patrimonio natural en el largo plazo es justamente la forma en que las sociedades se eligen gobernar sus recursos naturales y eso tiene grandes consecuencias en la calidad de vida de la población en la sostenibilidad del ambiente y de las economías en ese sentido entender mejor cómo los procesos de gobernanza y los marcos habilitantes para una gestión sostenible son posibles es un paso esencial para la sostenibilidad a pesar de que hay muchas definiciones de gobernanza y podríamos tener un solo diálogo sobre eso en general y para un poquito resumir y mirar todo lo que hemos hablado ahora nos referimos justamente hasta estas interacciones entre estructuras procesos tradiciones también el conocimiento tradicional las formas en que las comunidades originarias los pueblos indígenas se organizan toman decisiones esto determina también cómo se ejerce el poder las responsabilidades cómo se toman las decisiones y cómo intervienen los ciudadanos y ciudadanas y otros actores y a pesar de que diciéndolo así pues vemos la importancia de trabajar la gobernanza de ver cómo es la mejor manera de aproximarse y fortalecerla es realmente un tema nuevo en los últimos tiempos estamos cada vez más trabajando en él porque hemos reconocido porque también la problemática ambiental la problemática de cambio climático nos ha obligado a incluir esto en la planificación en las políticas en la toma de decisiones de la gestión del territorio en los programas en los proyectos entonces necesitamos trabajar la gobernanza es importante es lo que nos va a dar sostenibilidad en las acciones de desarrollo y como hemos visto también en las en las presentaciones estos mecanismos y sistemas obviamente varían entre los países dependiendo de sus características de sus marcos políticos de sus marcos socioeconómicos y también vemos que no son estáticos sino que se adecúan a los contextos a las prioridades que hay en el país en los periodos de tiempo y vemos también que existen sistemas de gobernanza particulares también dependiendo de las escalas y de los alcances que tienen esos sistemas de gobernanza hemos pasado de una gobernanza una propuesta de gobernanza regional como la iniciativa andina o la convención alpina a algo más local como el observatorio de Antioquía o a una política que en cierto modo es más nacional pero tiene una implicación regional entonces puede tener distintos alcances y por eso también distintos matices de cómo organizarse y de cómo proponerse y en el ámbito ambiental hemos visto también que requiere un alto nivel de coordinación interinstitucional entre los distintos entre los entes públicos administradores la sociedad civil los distintos niveles de gobierno lo que mencionó Luis Daniel tenemos un gran desafío de la integración de las escalas sobre todo para la iniciativa andina que es una plataforma regional todavía es un gran desafío cómo realmente incorporar los aprendizajes las propuestas del nivel local en este nivel regional y el tema que cruza también este tema de gobernanza y lo han mencionado varios de ustedes y que es también un trabajo nosotros como Secretaría Técnica también a nivel institucional es el tema de la visibilidad de las montañas y ese yo creo que es un punto que también deberíamos llevarnos y pensar y ver cómo podemos contribuir a visibilizar más esta importancia en cada uno de nuestros países de nuestros ámbitos porque finalmente este tema es el que cruza el que podamos desarrollar un mejor marco institucional un mejor marco normativo unas mejores propuestas si los países si las autoridades a nivel local si las propias comunidades los municipios empiezan a mirar y empiezan a entender de mejor manera la importancia de estos paisajes para el desarrollo de cada una de estas localidades entonces ese es un tema que a través de estos diálogos también buscamos justamente no es de seguir uniéndonos seguir conversando aquellos que de algún modo ya estamos convencidos de que las montañas son importantes pero también expandiendo y difundiendo este mensaje cuando unimos ambas cosas no gobernanza y montañas obviamente vemos que tenemos grandes desafíos los propios de la gobernanza pero los propios también de promover el trabajo en estos importantes paisajes y a pesar de que parecería que todavía tenemos muchos temas pendientes y muchos desafíos estos diálogos nos permiten entender también que si tenemos avances que si hay propuestas que hay desde las distintas localidades de Antioquía una propuesta de mira cómo nos hemos organizado para trabajar el tema de bosques como esto si está funcionando pero todavía tenemos desafíos pero estamos avanzando o la minga de las montañas en Ecuador que está surgiendo y que se ve muy prometedora y que está alcanzando esa dinámica y ha permitido dos cosas una visibilizar las montañas ya la gente habla de las mingas de las montañas se sabe que es una plataforma habla de las montañas finalmente en Ecuador de una manera más explícita pero también intercambia información empieza a ver que ahí en el Ecuador también hay esos puntos varias iniciativas que se están desarrollando y empezando a conectarse obviamente también el otro el otro el otro desafío que tenemos es la normativa y ahí de todos modos bueno yo soy siempre optimista hemos estado en este proceso muchos años María Lidia seguramente lo puede decir también ya llevamos no sé 20 años María Lidia en esto y ahora sentimos yo creo que siempre hemos sentido que seguimos avanzando que hay hay nuevas contribuciones que estamos sumando y lo pueden ver la misma política de montañas en Chile lo que está haciendo Perú también para una política de montañas el observatorio de montañas tan consolidado en Argentina los nuevos comités que están surgiendo y esa es la respuesta finalmente seguir fortaleciendo estos espacios de diálogo en los distintos niveles como un anillo que conecta varios anillos y que tiene estas distintas escalas de trabajo para todo sumar y promover este proceso y lo otro que también es un desafío pero es un desafío no sólo del tema de gobernanza y también de las montañas es cómo conectar a la academia como condesan en nuestros años de trabajo vemos que hay mucha información que se ha generado mucho conocimiento y nosotros también seguimos proponiendo hacerlo pero ciertamente es como este conocimiento se pone a disposición de las autoridades ya vimos una respuesta muy interesante del observatorio de Antioquía este esfuerzo este compromiso de organizar esta información de depurarla de mirar qué es lo más relevante y buscar ponerlo a disposición esto lo podemos hacer en cada una de estas plataformas que estamos trabajando estamos creo que cada vez este es el tiempo de la ciencia pienso yo ha llegado el momento en que ya reconocemos que es muy importante y tenemos que hacer esas conexiones y creo que cada uno de nosotros a través de las plataformas o de las iniciativas estamos buscando hacer esas conexiones el siguiente diálogo justamente será sobre generación y gestión de conocimiento y podemos entender ahí de mejor manera cómo poder atender este gran desafío de hacer este vínculo y finalmente el tema de la participación y que vuelvo ahí al tema de las escalas las plataformas que se han presentado aquí y las iniciativas yo diría que varias de ellas están buscando este trabajo y un elemento súper clave para buscar esta participación en las distintas escalas es esta integración esta búsqueda intencional de integrar las distintas escalas ¿no? a través de los distintos espacios que existen en estas a nivel meso a nivel nacional a nivel local a nivel regional a nivel incluso global creo que la experiencia de la Convención Alpina nos da varias respuestas en el contexto obviamente de los Alpes de cómo poder hacerlo o de la utilidad que esto tiene ¿no? y la necesidad y la importancia de hacerlo la integración la gestión de conocimiento la institucionalidad cómo es tan importante para avanzar en este proceso del desarrollo por las montañas y bueno en ese sentido me parece que el diálogo ha sido muy muy interesante también son muchos temas que debemos tratar la gobernanza pues abarca todo ¿no? la gobernanza en bosques la gobernanza en temas hídricos la gobernanza en los ecosistemas andinos en el agua pero tiene varios de estos ejes transversales ¿no? cómo buscar la participación cómo articular el conocimiento cómo generar más institucionalidad y normativa y eso siguen siendo los desafíos definitivamente esta idea de los diálogos es justamente intercambiar esta información ver otras experiencias que se han hecho para seguir trabajando en este tema desde el lado de Condesan como Secretaría Técnica todos estos aprendizajes obviamente los elevaremos a lo que es el trabajo en la Secretaría Técnica pero esperamos también que ustedes ¿no es cierto? se lleven estos aprendizajes para también replicarlos y difundirlos en cada uno de sus instancias de trabajo y mi llamado a seguirnos conectando a seguir estando intercambiando a seguir conectando todos estos puntitos de personas instituciones interesadas en las montañas para así lograr esa visibilidad y para así dar pasos mucho más grandes ¿no es cierto? más hacia este cambio transformativo hasta resiliencia y transición en las montañas juntos ¿no? trabajando en conjunto intercambiando y aprendiendo de todos entonces mi llamado de nuevo a que nos mantengamos en estos diálogos y conectados ¿no? en esta red que tanto de CLOC como de la misma Iniciativa Andina para seguir trabajando juntos por las montañas gracias muchas gracias María excelente síntesis pero también reflexión sobre los temas que se han compartido el día de hoy de mi lado pues simplemente cerrar este espacio agradecerles a todos por haber estado aquí a las siete personas que han intervenido el día de hoy gracias por compartir sus experiencias y a los participantes por supuesto agradecerles también y esta mini cuña invitarles al siguiente diálogo que será sobre gestión integrada del conocimiento el jueves 4 de abril por favor separen sus calendarios continuaremos hablando de lo que pasa en los socioecosistemas de altura esta vez hablando un poco de cómo se genera la información y cómo es esta cadena en realidad de que esta información sirva al final para la toma de decisiones la planificación la gestión de los territorios las actividades productivas etcétera entonces vamos por la misma línea de discusión les dejé un link de un mentímeter cortito es información que nos puede servir para mejorar estos espacios es completamente anónimo los voluntarios que quieran llenarla pues muchas gracias y con eso cerramos muchísimas gracias y nos vemos en el mes de abril muchas gracias a todos un gran abrazo muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau gracias chau 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 chau